La Federación Nacional de Transporte Dominicano Fenatrado paralizó este viernes sus labores por un espacio de seis horas, rechazando los altos precios de los combustibles. Marcelo Pantaleón, presidente del sindicato en la provincia de Duarte, espera que el gobierno busque una solución a esta problemática, que no solo afecta a Fenatrado, sino a la población en general. Estamos cogiéndole los pulsos al gobierno, porque ahora mismo estamos, que no aguantamos la situación de los combustibles, de los repuestos, de la goma. Todos los días suben, todos los días suben. Y este es un paro que debe de apoyarlo todo el mundo, porque cuando los combustibles suben, no solo los camioneros compramos combustibles, las empresas, el que compra su libra de arroz, el que compra su plátano, todo sube. Entonces nosotros lo que estamos buscando es que los pobres podemos comer, que un camión ya para ir a la capital de aquí, a Santo Domingo, el que echarle ocho mil pesos de gas hoy, y no podemos facturarle al dueño de la carga sobrevaluado, porque ellos también tienen la misma situación de los combustibles, ¿me entiendes? Entonces vamos, y Fenatrado tomó la decisión de pararnos por seis horas, a veces industria y comercio, por lo menos no escucha. Dijo que de no ser escuchado su reclamo, organizarán un paro definitivo en los próximos días. Asegura que no es justo que solo de combustible, un camión consuma más de ocho mil pesos para viajar desde San Francisco de Macorís hasta Santo Domingo. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.